Hoy vamos camino a Indiana para visitar a una nueva compañía llamada Samtech. ¿Qué dices que hacen? No lo sé, hacen una cosa tecnológica y estoy seguro que nuestros hijos pueden explicarlo mejor. Es probable. Muy bien, esperemos que quieran un buen acuario. Sí, entrada temporal a la sala de espera, algo está pasando. Recursos humanos, no lo sé. Hola, ¿cómo están? Hola, soy Wade, Brett. Gracias por venir a Indiana, nuestro cuartel general internacional está aquí. Esto es enorme. Sí, está creciendo cada día. Veo que están realizando una construcción, tienen un letrero en el vestíbulo. Sí, tienen que entrar por la puerta trasera porque estamos construyendo un lobby impresionante. Y Greg, que ha tenido muchos acuarios, dijo, creo que si hiciéramos un acuario sería excelente. Sí, este hombre natural. Sí, así es. Sí, algo que nuestra gente pueda disfrutar, que atraiga a gente de la ciudad. Ok. Sorprendente. Hemos fabricado algunos grandes, pero este será uno de los acuarios de tiburones más grandes que hayamos fabricado. Para empezar, usaremos cuatro paneles enormes de seis centímetros que tendremos que ordenar especialmente debido a su tamaño. Dos de los cuales serán formados por calor para ocupar las orillas. Las pegaremos sin ninguna unión para crear el tanque de agua salada de 6.4 metros de largo, un 80 de ancho y uno 60 de alto. Luego lo llenaremos con 19.000 litros de agua, cientos de kilos de arena e insertos de corales y docenas de tiburones, rayas y peces tropicales. Un sistema de filtración de ósmosis reversa se encontrará en una habitación aparte para asegurarse que el agua purificada siempre esté disponible para el acuario. Bien. ¿Agnes? Sí. Tenemos tarea. ¿Qué? Tenemos que buscar tiburones. ¡Ay! Van a poner tiburones aquí. Van a poner tiburones y me encantan. ¿Tienen que ser compatibles con los peces para que no se los coman? Por eso estamos buscando tiburones más pasivos. Ok, veamos. Tiburón volador, mmm, es agresivo. Sí. Como viajan en bancos, pueden llegar hasta un metro ochenta. ¡Cresen mucho! Espera, dice que pueden saltar del acuario cuando hay demasiada comida. Ok, no queremos que los peces salten del acuario. Ni los tiburones. Vean nosotros. ¿Ese es un leopardo? Tiburón leopardo. Esos me gustan. Ese chico se ve muy bien. Es algo agresivo. Sí, ya lo sabía. Tamaño mínimo de acuario, veinticuatro mil litros. Este es de alrededor de los diecinueve mil. Sí, eso es lo que dice, veinticuatro mil litros. Sí, mira. Es un nadador promedio que nada incluso dormido. ¿Qué? Bueno, los tiburones nada cuando están dormidos. Ya sé, pero ¿cómo nadan? Bueno, eso no es ser como ser sonámbulos. Nadan dormidos, supongo. Así tiene que ser. Pero no podemos tenerlo. Necesita veinticuatro mil y tenemos diecinueve mil, así que... Sí. ¿Qué más tenemos? Ok, veamos uno aquí. ¿Qué crees que sea? No lo leas. ¡Ya lo leí! Pensé que era un tiburón martillo. Eso piensa la mayoría. A mí me parece un tiburón martillo. Así es, totalmente parece un tiburón martillo, pero se llama cabeza de pala. ¿De pala? Ajá. Parecen tiburones martillo, pero no... Totalmente. No son tan grandes ni malos. Mide algo más de setenta centímetros, pero llega a pesar hasta diez kilos. Así que no. No es tan grande. Es pequeño para un tiburón, ¿no? O es ligero. Se ven muy bien, pero sus ojos salen y a veces se rasguñan mientras nadan alrededor del acuario provocando hemorragias. No queremos tiburones con hemorragias. Bueno, a ese hay que dejarlo en el océano. Creo que estamos mejor con el tollo rayado y el tiburón cornudo, porque no molestarán a los demás peces. Claro, son tranquilos. Entonces, y mira qué bien se ve eso. Sí, me gusta ese tiburón cornudo. Llamaré a Paul para que pueda pedir estos peces y haré una cita para que podamos ir a conseguir peces que sean compatibles con los tiburones. ¡Me encanta! ¡Hagámoslo! ¡Me encanta! ¡Bien hecho! ¡Hola, Paul! ¡Hola, Paul! ¡Ajá! Mis damas favoritas, ¿cómo están? ¿Feliz de vernos? Siempre estoy feliz de verlas. Estamos haciendo un acuario para Samtec. Son el líder de servicios en la industria de interconexiones electrónicas. Ok, han dicho lo suficiente. En lo que estamos pensando es en darle un tema al acuario con peces que representen los componentes que usan. Buscaremos algunos peces. Hagámoslo. Este es un ángel laberinto y será perfecto para ellos. Con ese estilo de placa de circuitos en su cara. Sí, parece un laberinto, ¿ya viste? Su cara representa su nombre, ¿no? ¿Así es? Literalmente tiene un laberinto en la cara. Muy pocas veces nos llegan estos. ¿Dónde encuentran a estos chicos? En los océanos de Vietnam. ¡Wow! En Samtec se volverán locos. Es lo que les decía. Sí, es una locura. Una mariposa de hocico largo por las líneas parece un componente eléctrico. ¡Me encanta! ¡Eso es verdad! Es perfecto para Samtec. Ven cómo tiene el hocico alargado. Es casi como unas pinzas de aguja de verdad. Sí, eso es lo que iba a decir. La otra cosa, bueno, de estos chicos, es la mancha de los ojos falsos. ¿Ven esa gran mancha atrás? Cuando los depredadores vienen pensando que esa es la cara del pez, van a morderlo y ¡pum! Se escapa. ¿Los peces creen que ese es un ojo? Sí. Eso es estupendo. Un gran mecanismo de defensa. A Samtec le encantará eso. Me encanta. Veamos qué más podemos encontrar. Sí. Ahora, estos son lo mejor. ¡Oh, guau! Algo nuevo para la industria. El lábrido loro rojo. Son hermosos. Se ven muy brillantes. Y, ¿sabes? Eso irá muy bien con Samtec porque brillan como circuitos. Sí, totalmente. Y también son como ingenieros brillantes. Así que, hola, brillantes. Mira qué brillante es su color. Y cómo se presentan entre ellos es una de las razones por las que se llama lábrido loro rojo. Que cuando el macho se pavola, levanta las aletas y se las muestra a las hembras. Realmente son espectaculares. Son increíbles. Vamos a poner varios de estos en su acuario. Y, bueno, si pones un par de machos y algunas hembras, se van a mover y a brillar. Y esto será espectacular. Eso es asombroso. Bueno, creo que en Samtec estarán muy impresionados. Vamos a empacarlas y enviárselas. ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Bien, bien hecho!